Entonces para mí Leo Ferrer era como la tercera persona de esa chansonísima Trinidad, ¿no? Breel, Brassens y Ferrer. Te encontré por casualidad, aquí o allí, ¿qué más da? Seguro que lo recuerdas. Apenas sin conocernos nos amamos. E incluso si no fue verdad, mejor pensar que fue así. Yo te di cuánto tenía, te di el cantar soñando el mundo que yo no viva. Y tú eras feliz en mi bohemia. Con veinte años creías que se puede vivir del aire, ahora ya no piensas lo mismo. Ese apretado fin de mes, que desde que estamos juntos lo vivimos siete días por semana. Y no tener ni para el cine, y el éxito que no acaba de llegar, y la nevera vacía. Ya ves que no me olvido de nada, es un balance triste hasta llorar, que confirma nuestro fracaso. Aún te quedan por vivir hermosos días. Y ahora que te vas, los dos envejeceremos, el uno sin el otro. ¡Qué tristeza! Tú puedes llevarte los discos. Yo me quedaré con el piano. Seguiré mi vida de artista. Esta vida de artista. Algún día, sin saber muy bien por qué, cualquier extraño inoportuno, viendo mi nombre en un cartel, te hablará de mis éxitos. Pero tú, un poco triste tal vez, le dirás que te da igual, que me da igual. Mi amor. Mi pobre amor. Añés escuchó esta canción y espontáneamente a ella se le ocurrió, mientras oía la canción, ir tarareando en francés la canción original que había dado pie a ese recitado. Y entonces dijimos, ¿y por qué no aprovecharlo? Cántalo. Sí, y que se escucha una voz en francés, que es la versión de la mujer, diciendo con je. La verdad es que al cabo de tantos años, hacer este disco de la EFG para mí es también como pagar una deuda, o sea, reconocer lo importante que fueron para mí esos cinco años vividos en Francia. Yo realmente me hice cantor, por lo menos un aficionado profesional en Francia. Gracias. 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 Gracias.